Ven acá, chinita linda Pa' decirte una cosita Óyelo, yo busco una prieta como tú Cararalala, que sea canela de verdad Ay, mira ¿A qué me llevo esa prieta? Rompe Mira ¿A qué me llevo esa prieta? Pero mira ¿A qué me llevo esa prieta? Oye, mira ¿A qué me llevo esa prieta? ¿A qué me llevo esa prieta? Como me la llevo yo, se la lleva esa trompeta ¿A qué me llevo esa prieta? Juega la que me la montó La montó en mi bicicleta ¿A qué me la llevo esa prieta? Y me la llevo ahora mismo para la doma ¿A qué me llevo esa prieta? Que me la llevo, seguro me la voy a llevar Dale tres Contigo Vamos Ahí, nada más Así Mírala, esa negra linda, esa negra hermosa, esa que a mí me encanta Mírala, si la vieras cuando llega el solar, con ella quieren bailar Todo el mundo se levanta, ay mire que piensa más linda, ay mire que piensa más santa Y ella es, y ella es la negra más linda, y ella es la negra más santa Ay mire que piensa más linda, ay mire que piensa más santa ¡Fuérzame! Que me la llevo, que me la llevo, mira, uso de bien que por ti Soy capaz de darlo todo, que mi cariño es sincero Que me la llevo, que me la llevo, me la llevo, me la voy a llevar Con ella quiero bailar, nadie me la va a llevar Mira, que me la llevo, que me la llevo, me la llevo Me la llevo, me la llevo, me la llevo pa' Hong Kong Me la llevo, ay mire me la llevo pa' Cienfuegos Me la llevo, y pa' Santiago de Cuba Me la llevo, señores que sabrosidad Me la llevo, candela Que me la llevo, que me la llevo, que me la llevo Porque esa negra y mentira, la negra es maripanchera Me la llevo, me la llevo como quiera Me la llevo, como quiera me la llevo Me la llevo, ay me desespero Me la llevo, contigo me muero, nena Me la llevo, pero vamos para lo más Me la llevo, sin demorar Me la llevo, me la llevo, que me la llevo